Su mandato está próximo a terminar y por eso sigue en la maratónica tarea de incentivar a los barranqueños para que no solamente su negocio crezca, sino que puedan brindar con alta calidad sus servicios. Estamos haciendo entregas de motores fuera de borda, de palas, de carretillas y toda la implementación necesaria para la función en la que ellos han hecho un gran esfuerzo para construir Barranca Bermeja. Para todo lo bueno que pasa en nuestra ciudad se hace a través del esfuerzo que hombres y mujeres vienen haciendo, pero que poca recompensa se tiene a nivel institucional. Ya ellos se han organizado, ya ellos vienen trabajando de la mano entre ellos mismos, organizándose y la alcaldía también debe generar respuestas a este tipo de agremiaciones. La importancia de resaltar esta labor que durante años han logrado realizar desde la Comuna 1, hoy es reconocida por el mandatario local. De esta forma busca que la legalización laboral sea cada vez más real en la ciudad. Estamos hablando en general, tenemos más de 2 mil millones de pesos en inversiones en los diferentes sectores económicos, en taxis, en busetas. Ahora tenemos también con el ICPRO, estamos trabajando con mujeres en el sector rural y acá en el barrio Arenal y las inversiones que estamos haciendo estamos sobre los 200, 300 millones de pesos. Este beneficio se dio para 132 personas que han trabajado para el desarrollo de la ciudad desde la Comuna 1.